Para la pancha mamá, para el carnaval Porque toda mansión no se haga irogar Canta desde el alma, acá la baila Como canta Dios, por cantarla más Con la luz y las rocas, con la luz y las rocas Si en las canchas vayas, suelta tu gemir Se vuelve con la mansión, cantando violín Gatito y no más